¡Ay! ¡Perrito! ¿Qué podríamos hacer hoy? Perrita, podríamos jugar a que es primavera. ¡Vamos a empezar con un juego! ¡Piensa en el tiempo primaveral! Si llueve y no hace mucho frío, ¿qué nos tendríamos que poner? ¡Tachán! ¡Ya estoy aquí! Ah, perrita, no te olvides de que estamos jugando a que es primavera y llueve. ¿Y si te pones el chubasquero? ¡Hoy llueve, hoy llueve! ¡Debe de ser primavera! Con mi chubasquero y mi paraguas piso los charcos ¡Qué divertido! ¡Eso ha sido muy divertido, perrito! ¿Cuál es la siguiente estación? Bueno, después de la primavera viene el verano. Si vamos a la playa un caluroso día de verano, deberías ponerte... ¡El bañador! ¿Vale? ¡Ya estoy lista para el verano! Hoy brilla el sol y hace calor, me pondré el bañador, en la piscina o en la playa, ¡me gusta el verano! ¡Es divertido! ¡Vamos a seguir jugando! ¿Cuál es la siguiente estación? Hmm... Primavera, verano... La siguiente es el otoño, ¿no? ¡Correcto, perrita! ¿Te acuerdas de lo que pasa en otoño? Que el tiempo refresca y las hojas de los árboles se vuelven de colores. ¡Ah, sí! ¡Es muy bonito! ¡Tachán! ¡Muy bien! Mira, las hojas caen y caen, el otoño es así. Montones de hojas vamos a jugar, es la estación con más color. ¡Perrito! ¿Después del otoño no viene el invierno? ¡Sí, claro! ¡Ya sé lo que ponerme en invierno! ¡Fantástico! ¡Vamos a abrigarnos bien y a jugar en la nieve de verdad! ¡Cómo me gusta la nieve! Bonita, suave y tan blanca, debes abrigarte bien. ¡Es invierno! ¡Ja, ja, ja, ja! Invierno, primavera, verano y otoño. Son las cuatro estaciones. El tiempo cambia en cada estación. Vístete con lo mejor. ¡Y no olvides sonreír! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Perrito y monito, lanza en el balón. ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Uno, dos. ¡Uh, uh! Lanza el balón, atrápalo. ¿Cuántas veces puedes atraparlo? Perrito y monito, lanza en el balón. ¿Cuántas veces puedes atraparlo? ¡Una, dos, tres! ¡Lanza el balón, atrápalo! ¡Cuántas veces puedes atraparlo! Intentemos atrapar el balón cinco veces. Perrito y monito, lanza en el balón. ¿Cuántas veces puedes atraparlo? ¡Una, dos, tres! ¡Cuatro! ¡Lanza el balón, atrápalo! Perrito y monito, lanza en el balón. ¿Cuántas veces puedes atraparlo? ¡Muy bien! ¡Ya casi! Perrito y monito, lanza en el balón. ¿Cuántas veces puedes atraparlo? ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! Muy alto el balón, vamos a lanzar. Intenta atraparlo cuando vuelva a bajar. No dejes que el suelo vaya a dupear. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! Hacemos pizza, justo así. Con la masa salsa, queso y el pepperoni. ¡Sí! Agrégaselos, bonito, quiere comer. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pizza, pizza, rica pizza. Pizza, pizza, preparemos pizza. Pizza, pizza, rica pizza. Así que una vamos a hacer de pepperoni. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis pepperoni. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis pepperoni. ¿Dónde está el pepperoni? Lo puedes ver. Monito se lo comió. No puede ser. Monito, monito, ¿qué tienes ahí? Te ensuciaste de pepperoni. Pizza, pizza, rica pizza. Pizza, pizza, preparemos pizza. Pizza, pizza, rica pizza. Así que una vamos a hacer de pepperoni. A cortar la pizza. Ven, perrito. Es tan fácil como un, dos, tres. Cuéntalas todas. Háganlo bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pizza, pizza, rica pizza. Pizza, pizza, preparemos pizza. Pizza, 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 rica pizza. Así que una vamos a hacer de pepperoni. Las ruedas del auto giran sin parar. Por el camino hoy a la playa hay que ir. Los cangrejos en la playa salutan, 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 salutan. Los cangrejos en la playa salutan. A la playa hay que ir. A la playa hay que ir. Las ruedas del auto giran sin parar. Por el camino hoy a la playa hay que ir. Los cangrejos en la playa salutan y naden, salutan y naden, salutan y naden. Los cangrejos en la playa salutan y naden. A la playa hay que ir. A la playa hay que ir. Las ruedas del auto giran sin parar. Por el camino hoy a la playa hay que ir. Un castillo de arena vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Un castillo de arena vamos a hacer. A la playa hay que ir. Aquí vamos. Las ruedas del auto giran y giran con gran velocidad. Perrito, hermanita y monito rápido las ven pasar. De camino a la playa tendrán mucha diversión. Y en el camino ellos cantarán en el brillante sol. Las ruedas del auto giran sin parar. Por el camino hoy a la playa hay que ir. Las ruedas del auto giran sin parar. Por el camino hoy alcaza, vámonos. La ven, la ven, el auto ya. El auto hay que tallar. La ven ya mucho lodo, ay, lodo, ay, lodo, ay. La cubeta hay que llenar. La ven, la ven, la ven, la ven, la ven, la ven. No se olviden de tallar, de tallar, de tallar. Cuando el lodo quiten ya. La ven, la ven, la ven, la ven, la ven, el auto ya. Limpio está, hip, hip, hurra, hip, hurra, hip, hurra, es genial. Pero los hermanitos sucios están. La ven, la ven, la ven. Baño, baño, a bañar. Perrita, date un baño ya, baño ya, baño ya. Todo el lodo hay que tallar en el baño. Baño, baño, a bañar. Hermanita, bañate, talla todo muy bien. No olvides salpicar, date un baño. Baño, baño, a bañar. En el baño salpicar. Baño, baño, a bañar. Tallar y salpicar. Todos están limpios ya, limpios ya, limpios ya. Divertido fue lavar y salpicar. Hermanita, dormir, ya viste qué hora es. Tu pijama y a dormir, ya viste qué hora es. Sacepillar y peinar. Toma tu osito, abrázalo. Hermanita, dormir, salió la luna, ve a dormir. ¿Qué usamos para dormir? La pijama favorita. ¿Qué sigue en nuestra lista? Cabello y dientes, cepillar. Toma el cepillo, hazlo bien, dientes listos. Luego tu cabello y a dormir, vámonos. Hermanita, dormir, ya viste qué hora es. Tu pijama y a dormir, ya viste qué hora es. Sacepillar y peinar. Toma tu osito, abrázalo. Hermanita, dormir, salió la luna, ve a dormir. Salió la luna, ve a dormir. Ya viste qué hora es. Ya viste qué hora es. Tu pijama y a dormir. Ya viste qué hora es. Ya todo se acabó. Toma tu osito, abrázalo. Y con un besito así, di buenas noches y a dormir. Estamos listos para abrir. Nuestro primer cliente. El food truck de perrito, haz tu servicio. Desayuno o almuerzo para uno o más. ¡Sí! Claro que cocinamos delicioso. Lo hacemos rápido, pero tú puedes comer lento. ¿Cuántos tacos? Uno, dos, tres. Y un patito de la fresa. ¡Salen tres tacos! Aquí ya van picositos. Un patito pequeño. ¡Sí! Con mucho hielo. El food truck de perrito, haz tu servicio. Desayuno o almuerzo para uno o más. ¿Tendrás una fiesta? ¿Pizza para veinte? Con cuatro pizzas grandes. ¡Será suficiente! ¡A lista todo! ¡Para la pizza! ¡Vamos, vamos! Unos vegetales. ¡Ja, ja, ja! ¡Lanza la masa muy alto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! Lo siento, perrito. Hay tanto que hacer. Pero, ¿sabes? Tengo hambre. ¿Tú no? ¿Se te antoja un rico? ¿Batido? ¡Ja, ja, ja, ja! El food truck de perrito, a tu servicio. Desayuno o almuerzo para uno o más. ¡Sí! Aprendamos el ABC en inglés. Aprender el ABC. ¡Aprender el ABC! ¡Monito canta! ¡Tú también! ¡Aprender el ABC! ¡Monito canta! ¡Tú también! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¡Te aprendiste el ABC! ¡Vamos juntos otra vez! ¡Te aprendiste el ABC! ¡Vamos juntos otra vez! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¡Monito no lo lograste! ¡Te aprendiste el ABC! ¡Otra vez sí! ¡Otra vez sí! ¡Vámonos! ¡Pero ahora rápido! A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ¡Monito no lo lograste! ¡Te aprendiste el ABC! ¡Monito no lo lograste! ¡Ahora las letras sabes bien! Monito, monito, el cuarto es un desastre, no lo ves. Recoge esos libros, es fácil limpiar y reír. Ji, 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 ji. Perrito vino a recoger los libros en el estante. Hay que poner un desordenado, monito desordenado. Recoge esos crayones, es fácil limpiar y reír. Ji, ji, ji. Monito, monito, el cuarto es un desastre, no lo ves. Recoge esas piezas, es fácil limpiar y reír. Ji, ji, ji. Perrito vino a recoger las piezas en el estante. Hay que poner un desordenado, monito desordenado. Recoge esos ositos, es fácil limpiar y reír. Ji, ji, ji. Limpiar es de mucha diversión. Lo guardamos todo con una canción. Tus libros, crayones y ositos también. Ya limpio y ordenado se ve. ¡Qué bien! Monito ordenado. Monito ordenado. Monito, monito y perrito. Lo han hecho muy bien. Ahora a comer. Sobre ellos vamos a aprender. De los animales aprender. Un, dos, tres, ¡vamos! Qué bien tuvimos hoy, diversión. En el zoológico, los animales conocimos. Elefantes y leones son, óyelos. Focas bebés y ovejas, más quiero aprender. ¿Quién le hace así? Roar, roar, roar. ¿Quién le hace así? El león ruge. ¿Quién le hace así? Stomp, stomp, stomp. ¿Quién le hace así? ¡Elefantes! ¿Qué día tuvimos hoy, diversión? En el zoológico, los animales conocimos. Elefantes y leones son, óyelos. Focas bebés y ovejas, más quiero aprender. ¿Quién le hace así? Os, os, os. ¿Quién le hace así? Una foca bebé. ¿Quién le hace así? Eh, eh, eh. ¿Quién le hace así? ¡Oveja es! ¿Qué día tuvimos hoy, diversión? En el zoológico, los animales conocimos. Elefantes y leones son, óyelos. Focas bebés y ovejas, más quiero aprender. Hay que repasar, los sonidos de cada animal, hay que repasar, los sonidos de cada animal, hay que repasar, los vamos a imitar, hay que repasar, los vamos a imitar. ¿Qué día tuvimos hoy, diversión? En el zoológico, los animales conocimos. Elefantes y leones son, óyelos. Pocas bebés y ovejas. Todo en el zoológico. 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 En la playa A la plata iremos hoy A la plata iremos hoy A la plata iremos hoy ¡Vamos todos! A la plata iremos hoy ¡Es un sueño! A la plata iremos hoy A la plata iremos hoy En el agua salpicaré comiendo helado Un, dos, tres, perrito, monito y hermanita Quieren estar aquí en la playa En la playa Un rompecabezas con perrito y hermanita ¿Qué forma tenemos aquí? ¿Cómo ponemos esto? ¡Oh sí! Perrito, eres súper listo Cuadrado, círculo, triángulo Son las formas que debemos usar Cuadrado, círculo, triángulo ¿Qué forma elegirás? El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres Un rompecabezas con perrito y hermanita Uno, dos, tres Une las piezas del rompecabezas ¿Qué formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Un rompecabezas con hermanita y perrito El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres El rompecabezas haremos bien ¿Cuántas formas puedes ver? Cuadrado, círculo, triángulo Uno, dos, tres Una fiesta arcoiris Con coloridad y versión Globos rojos, naranjas y amarillos también Una fiesta arcoiris Todos vengan ya Hay verdes, azules y morados también Nuestra fiesta tiene mucho color Hay muchos globos aquí ¿Tienes un color favorito? No es fácil elegir La camisa de perrito es azul Y sus orejas también lo son ¿Puedes adivinar cuál es su color favorito? ¿Cierto? Es el azul Una fiesta arcoiris Con coloridad y versión Globos rojos, naranjas y amarillos también Una fiesta arcoiris Todos vengan ya Hay verdes, azules y morados también Hermanita tiene monos morados Hermanita tiene monos morados Monito también lo es Pero su color favorito es el amarillo Como las bananas Una fiesta arcoiris Una fiesta arcoiris Con coloridad y versión Globos rojos, naranjas y amarillos también Una fiesta arcoiris Todos vengan ya Hay verdes, azules y morados también Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado Una fiesta arcoiris Con coloridad y versión ¿Cuál es tu favorito? Difícil decisión Me encantan los Nos preparamos para salir Hacía un picnic bajo el sol Pero el salir, ¿qué pasó? Es una tormenta, todo se arruinó No hermanita, estaremos bien Dentro también habrá diversión Con la tormenta que se puede hacer En la sala un picnic Hagamos Hacer un picnic aunque llueva Será genial, vamos a intentar Hacer un picnic aunque llueva Picnic en la sala, pues seco está Uno, dos, sándwiches hay dos Tres, cuatro, manzanas son Cinco, seis, zanahorias des Siete, ocho, hay fresas en tu plato Manzanas rojas, guérbicas son Con zanahorias para tu salud Y las bananas me gustan también ¿Qué tal con los coloridos sándwiches? Hacer un picnic aunque llueva Será genial, vamos a intentar Hacer un picnic aunque llueva Picnic en la sala, pues seco está Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Contamos otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Hacer un picnic aunque llueva Será genial, vamos a intentar Hacer un picnic aunque llueva Picnic en la sala, pues seco está Tanto y hermanita salen a pasear Sobre las colinas en su autobahn Contando los autos al avanzar Contando hasta diez Así ellos son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Paseando en el auto Cuentan con la canción Los autos contemos con perrito y hermanita Tocando el claxon Una y otra vez Cuenta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Perrito y hermanita por aquí y por allá En su auto rojo conduciendo ellos van Contando los autos que pueden ver Con facilidad contando hasta diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Paseando en el auto Cuentan con la canción Los autos contemos con perrito y hermanita Tocando el claxon Una y otra vez Cuenta Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, dos, tres, ocho, nueve, diez ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!